ojo tremendo de loungecar esto es como el como la sala de espectáculos no sería la sala de espectáculos vale ahora voy a hacer una cosa voy a ponerme aquí el micro para mejor vagón de lujo algo así no sé yo lo voy a llamar como espectáculos y ya está pero sí puede ser puede ser eso que sea el vagón de lujo vale así que vaciamos los estos ojo amy cabreada amy cabreada sabía que no hablarías pero sé pero sé exactamente que has estado cerrando esas puertas es y es muy difícil de decir cualquier palabra sino si hablas por encima mía tengo mis razones yo no hay ninguna razón para convencerme es es incom es imperdonable lo que lo que hiciste que está pasando o parece que por fin ha llegado aquí tales pero no esperaba no esperaba al esperaba al al cocinero de hierro aquí me han llamado a la cocina de hierro laura vale veremos qué dices cuando tú cuando haga tus chili dogs al microondas deliciosos vale a mí también me gustaría saber por qué has estado cerrando las puertas a través del tren shadow bueno eso eso pues parece que y me ya lo sabe así que pregúntalo así que pregúntale no voy a decir nada que muchos de vosotros you lot will vale vosotros tendréis que decirme el porqué ahora si me podéis dejar tengo cosas que hacer quien como que ha quedado un appointment que ha quedado con alguien quien quiere verle aquí con quien ha quedado bueno johnny parece que shadow no va a hablar así que vamos a investigar vale vamos a buscar algunas respuestas indudable mi querido johnny vale aquí podemos hablar con amy hablar con shadow tocar con el grupo de chaos el armario este esto presentación big chao ban take a beat o music visit music plant sound music plant sound no es uno de los del juego de game boy de game boy advance es súper tú que seguro sabes music plant sound seguro que es uno de los juegos de game boy advance vale el la impresora el ordenador y las llaves el del admire la de las band pero vamos no sí puede ser vale pues ésó la puerta para la hasta el conductor y la manita que no falté a ver a mano que está limpiando aquí hay una mano robótica haciendo sus cosas como empleado tienes algún poder sobre estas armas rodada a brazos robóticos puedes pedirles que hagan algo Oh, no, pero le puedo Pero le puedo, lo puedo intentar Ey, brazo robótico Puedes Dame la caos Dame una caos cola No, no me escucha Vale, estoy Estoy fastidiado Vale, yo te conseguiría una Caos cola, hombre, no sufras No, 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 estoy bien, solamente era por vacilar Yo soy el que tiene que dar Caos colas a los demás Vale, a ver Ey, es de Big Ciao Band Play us a DT, give us a jam Play us a DT Dale, dile una Ah, si le doy suena Que bueno Si le hace una vez Se ha grabillado No sé Yo tengo una pregunta Que temazo Cuando se hagas de aquí Si no se te hagan jodido Graba Vale, ¿puedo grabar aquí? No, 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 no Se graba ahí No se graba en un momento pillado Ya está They don't miss Dos chavos de Stan Music Ahora si graba Vale, ya está grabado Que te veo que se queda jodido Ya está grabado Ya está grabado por si acaso Ya está grabado por si acaso No sufrais Vale Que todavía me acuerdo De grabar Hacer el safe state En la fuente Vale, llaves Un llavero Parece Más Big Sadows De Locksmith Vale, si Que será el llavero de Sadow Interesante Que solamente haya dos llaves Supongo Que Vamos Supondría que un Locksmith Tendría Varios Un cerrajero Tendría varias ¿Quieres cogerlas? Si Las pillamos Total Ya hemos hecho Ya hemos Robado Ya hemos robado Una joya Que me ha dado una llave Vale, impresora Parece que la impresora Está enganchada A la computadora O sea Al ordenador ¿Podemos imprimir algo? Sonic singing a song Sonic rowing a boat Sonic singing a song Oh Esta Esta impresora Es sorprendentemente Difícil de usar ¿Difícil? Si La Interfaz de usuario No es muy claro Pero No dejaré que me Que me Cabeza Toma Y mira Un avatar Del Sony Fortress Y Here you go Ya Eso es lo que buscaba Vale Quickly Set this back On the printer Vale El ordenador Nos han dicho Sobre esto En mi En mi entrevista El long Tiene una Un ordenador Con acceso a internet Para buscar O sea Para hacer búsquedas O lo que sea Oh Se ve conveniente Se ve interesante Sí Lástima Lástima Es una Lástima Estar Al ordenador Y perderse Esas Vistas Vale I feel like If you're using The computer Here You might really Need to use it O sea Si pones aquí Una computadora Es porque la necesitas Vale Que más me queda Por pillar El armario Ah bueno La papelera Importante Tails Tails En la papelera Tails No No voy a mirar En la papelera Tails Creo que Deberíamos Chequear La papelera Cada vez Que hemos mirado Una papelera Ha estado vacía Johnny Y tú piensas Y te decepcionas Cada vez Te vas a volver A poner triste Si no hay nada En la papelera Johnny Siempre hay algo En la papelera Venga Miremos la papelera Es eso Jajajaja Una bola de papel Toma ya Me cago en Dios Ya tengo los chinis ¿Alguien ha impreso La primera página De una página web De tickets Es por la banda Hot Honey Interesante Hot Honey Es una de las De las bandas Favoritas de Amy Esa que le importa Vamos a añadirlo Al inventario Por fin ha habido Algo en la papelera Es solamente basura Estamos seguros Ábrelo Y mira a ver que es Te dejaré tenerlo Te dejaré tenerla Coño Para una vez que Tengo basura Siempre Siempre hay éxito Si chequeas la basura ¿Te puedes encontrar Una master ball? Crumple's paper Y sabes Estoy siguiendo que Asu Vale, vale Pues vamos al armario Que es lo único Que nos queda por tocar Johnny ¿Podrías abrir el armario? A ver Hay una razón Para que quieras Que lo haga yo Por si algo se cae O peor Por si alguien salta Yo simplemente pienso Que lo debías hacer tú Venga Que la obra Tales Refuse Tales Mucho apetito Venga Vale Con valor He goes nothing No hay nada Solamente hay suéteres ¿Ves? No pasa nada Solamente está vacío El traje de Sonic Creo O una extra de pirata Son trajes Son trajes normales Jeje Parece que tenía razón Bu Ah Y vale Están jugando A asustarle Vale Pues vamos a hablar Con Shadow Y con Amy Vamos a empezar con Shadow A ver si nos dice algo ¿Por qué has venido hasta aquí? No hay nada Con lo que yo te pueda ayudar Te he pedido Que me dejes en paz Esa mirada Que frío Ya sabes Quizás Deberíamos irnos de aquí Quizás deberíamos no molestarle Johnny No debemos irnos A ver Lo primero Can I take your order Es Me tomaría un poco Ese café Bueno Cuando vuelva al Leaning Cat Te traeré un poco de café Café en el tren No hay nada mejor No hay ninguna mejor Combinación Con unos Con unos Nubecitas Los harías perfectos Si Es I took every muscle On his body To agree to his tails Ha tomado todo El músculo de su cuerpo Para estar de acuerdo Con Tails A ver Eh Y con tal Que es lo mismo Que me ha dicho antes No sé Vale Si es lo mismo Vale Nevermind De momento Porque No sé No me ha dicho nada De que Voy a preguntar a Amy Por fin No habéis pillado Los dos Estoy sorprendida De que habéis tardado tanto Pensaba Que queríais salvar a Sonic Lo hemos intentado ¿Tienes alguna pista Para nosotros? Solo una pequeña Pista Pero será Revelada Con el tiempo Creo que Creo que Esa que he podido Ver luz Al final del túnel En este caso ¿Nos podrías decir Algo? Por favor Compartir es querer No No La periodista Amy Rose Siempre es la primera En revelar la noticia Cuando estés preparado Para enfrentarte a Shadow Háblame Entonces estaré Estaré preparado Ainsu Estoy muy curioso De que parece muy confiada Ya Te lo diré Vale Parece que la puede Interrogar a ella No voy a ver nada Hasta que Tenga la La tarta de cumpleaños Primero tarta Luego cena Lo importante Es la tarta Vale Pues no puedo Tocar nada más O sea En serio No puedo No tengo nada más Que Que tocar Oh La ventana Wow Tegui Tienes que chequear esto Ay que bonito Mira Big Ah Big the cat Is here Is here Goti 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 del año Y lo tienes El buen Big the cat No me da cuenta Que este tren Nos llevaba por la costa Espectacular Eh Quiero saltar Y llevar un O sea Echarme un Bañito en el Océano Yo también Tengo que ir a la playa En este tren Eh Es Este tren Si este tren No estuviese tan guay Eh Te daría Te daría De Estaría de acuerdo Si no fuera Por el asesinato Claro Si no fuera Por el asesinato Claro Eh Empezar lo mismo Vale Pues lo dicho No hay nada más Que tocar Pero En el armario En el armario En el armario No luz Oh Es verdad Oh Taze ¿Has visto esto? A pull string Johnny Ha activado algo Oh Wait the back Eh Oh Oh Ojo Ojo Puerta Secreta Encontré una puerta Ojo Puerta secreta Vamos Tenemos que ver a donde lleva Y claro Por eso No pasa Dice Se Aaaaa Uuuu Espío Que te darían Espío Que te darían Hola Hola Vi Jajaja ¿Ves como sabía Que le ha pasado a ti Alga Chaval Por eso No nos cuadraba La movida De espío Chavales Por eso No nos cuadraba La movida De espío Espío Que yo te defendí Que yo te defendí Puede ser No me lo creo Shhh Vamos Vamos al pasar Antes de que nos den cuenta De que estamos O sea Que hay una puerta Que conecta De alguna manera Que no es Físicamente Posible El vagón De espectáculos Con la librería Con lo cual Shadow Perfectamente puede haber Pasado Sin que le viese Espío Como ha dicho antes Que no lo había visto Es E incluso Espío Podría haber ido hasta aquí O no sé Podrían haber pasado muchas cosas Vale Esto puede ser Esto va a ser importante Esto va a ser importante Vale Necesitamos añadir esto Al inventario Nos llevamos Nos llevamos El armado entero Nos lo metemos En la Vale 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 Vamos a interrogar a Shadow Y ver Que es lo que ha sucedido Vale Star interrogation Shadow Tenemos preguntas Para ti Eh Que Que Estoy Estoy ocupado Como he dicho He quedado con alguien Tenemos que Tengo que atender A alguien Lo Perdona Pero esto es importante Shadow Hemos Hemos Lo diré Hemos preguntado A todo el mundo En este tren Y todo el mundo Te ha mencionado A ti O sea Te ha mencionado A ti Eres sus Eres muy sus ¿Sabes? Eres el sudeste ¿Sabes? Eh Has estado cerrando Todas las puertas En este tren Y Y yo sé por qué Tengo la respuesta ¿Por qué he estado cerrando Todas las puertas? Venga Dilo ¿Por qué he estado cerrando Todas las puertas? ¡Ja, ja! Es el momento De sacar Mi carta Vencedora Espero que todo el mundo Este preparado Para Lo que he encontrado Estamos preparados De acuerdo Con el mapa El próximo Coche Es el del conductor Donde Sonic Estaba Esta puerta Aquí En el longe Es la única puerta Que lleva A la puerta Del conductor Al coche del conductor ¿Verdad? Así que Shadow Ha estado cerrando Todas las puertas Por una razón Y solo por Una razón Para Mantener A Sonic O sea Para evitar Que Sonic Escape Del coche del conductor Así que Piensas Que Shadow Estaba Encerrando a Sonic Por supuesto Él cerró La puerta Del conductor Después cerró Todas las demás puertas Así que Ninguna otra puerta Para que no parecéis Es sospechoso Conjeturas Todos vosotros Y los de aquí Tomadme Dejadme en paz Dejadme en paz Bueno Mis fuentes Dice que Eso no es así Ellos Mis fuentes Se mantienen anónimas Pero creo que El punto Se mantiene Mis fuentes Opinan Que nunca Vieron a Sonic The never saw Sonic again After he went to the conductor Vale O sea Que nunca se vio a Sonic En ningún momento Hasta que no fue Al Al coche del conductor ¿Por qué? Porque él estaba Atrapado Y no podía salir Del coche del conductor Y entonces ¿Cómo llegó al otro lado? Sí, entonces ¿Cómo llegó al otro lado? Efectivamente Especulaciones Sin ningún fundamento La lógica Suena fuerte ¿Estabas Atrapando a Sonic? O protegiéndole Es Siguiendo este tren De lógica Amy Si Shadow Cerró la puerta Del coche del conductor Impresionante Vamos Cerrando a Sonic Es ¿Cómo puedes ¿Cómo Sonic Fue encontrado En el En el Dining Car? Que eso es algo Que me llevo preguntando Desde que ha empezado la partida Ninguno ha visto a Sonic Ir allí O sea En todo momento Sonic no lo encontramos En el primer vagón Pero ninguno ha visto A Sonic ir allí Y Sonic estaba el más lejos Con lo cual ¿Pero estuvo alguna vez En el conductor? Pero claro ¿Se quedó en el Dining Car? Es que esta es la pregunta ¿En algún momento Llegó a estar por ahí? Sí Porque el Knuckles Dijo que todos fueron Para allá Porque acuérdate Que Knuckles Dijo que No sé si fue Knuckles O fue Espío Creo que fue Knuckles Que dijo que todos Fueron con él Y que él se quedó atrás Y que todos fueron Más adelante que él Creo que fue No sé si fue Knuckles O fue Espío Pero creo que Pero sí que dijeron Que Sonic fue para allá Pero ninguno Le han visto volver Pero claro Perfectamente puede ser Por la Por el túnel Claro Por el túnel Que hemos encontrado Exacto Pienso que Johnny y yo Podemos explicar El cambio de coches Además Oh Se la ha cambiado la cara Johnny Que prueba Tenemos Que muestra Que Sonic Pudo haber ido Al coche De Al coche El pasadizo Que no acaba En la librería El pasadizo ¿No? El pasadizo Vale Sí Nos toca pensar O sea que Significa que Cuando nos toca pensar Es eso Jugar a la Game Boy Mejor juego de Sonic Que Sony Frontier No El nuevo El último Esa Yo estoy siempre El único El Sonic El Sonic Es algo bueno El Sonic ¿Cuál es el El que era De la verdad? El Forces Mejor juego de Sonic Que Sony Forces Eso sí Es true Vale Johnny y yo Encontramos Un pasadizo Secreto En el armario Que lleva Hasta la librería ¿Cómo? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Un pasadizo secreto? ¿Cómo? ¿Haren Auer? Así que Si alguien Ha podido utilizar Este pasadizo Ir por la librería Pasar Los chicos Que estaban Distraídos Jugando al Jugando al Super Monkey Ball Y llegar Hasta el Leaning Car Y llegar Hasta el Coche de cenas Excelente Trabajo Johnny Mi querido Watson Eso se ajusta A mi teoría Un poco Así que Shadow Asesinó A Sonic En el coche De conductor Pero entonces Pensó Que el crimen Sería La escena De crimen Sería muy cerca De su estación Y sería muy sospechoso Shadow pilló A Sonic Cerró la puerta Del coche De conductor En el Al volver Y dejó El cuerpo En el Leaning Car ¿Cómo? ¿Estás Oficialmente Acusando A Shadow De asesinato? Por supuesto Es lo que Es solo una teoría O I don't have Any evidence To back this up Lo de la regla De que Amy Y Tails No pueden ser Los asesinos No me convencen Yo sigo pensando Que va a ser El plot twist Del conductor Vale O sea Que no tengo Ninguna prueba Para mantener eso Solamente Mi Pensamiento Mi intuición Ha Parece que Tails Y yo Estamos más Estamos más cerca Que de tu Si Shadow No va a hablar Entonces Hay humor You want to Seguir Así que te Te preguntaré Otra vez Si Shadow Viajó A través Del Pasadizo secreto Y apareció En el coche En el library card En la librería Entonces ¿Cómo Spío y Vector No le vieron? Supongo Que sería difícil Que no pasar Desapercibido Para esos dos Johnny Do you have any guesses? Bueno Bueno Spío y Vector No vieron a Shadow Porque Vector estaba con Knuckles Y Spío estaba leyendo Ambos son Ambos son correctos Vector estaba con Knuckles Es verdad Vector estaba con Knuckles Y no pudo haberle visto Porque está en el coche De librería ¿Ves? Pero Shadow Estuvo jugando con ellos Pero Shadow Estuvo jugando con ellos Efectivamente Vale Todo está Todo está queriendo Pero y Spío Spío estaba leyendo Creo que Spío estaba Leyendo En una mesa Que no le veía Shadow Estás quedando Un poco atrapado Nene Spío leyendo La librería Chequeaba Que es lo que me dijo A mí Está mintiendo Spío está mintiendo ¿Y eso qué significa Shadow? Cuando Cuando Destruí Completamente A Knuckles Y a Vector En ese juego Me fui del salón Mentira Al principio fue el primero Luego ya le ganaron Pero cuando ya se había ido él Con entrenamiento Pero cuando ya se había ido él Pero cuando Cuando Completamente Obliteré Vale Dejé el salón Vale Gasté un poco de tiempo Buscando a Spío Pero él no estaba ahí No estaba en el En el Librarica Al final ya veas tú Como al final el Spío La lía Con tanto que le ha convencido A Rinoa ¿Eh? Es el niño Es el ninja Como si te creyéramos Tú eres nuestro sospechoso Número uno Es Eh ¿Dónde está? ¿Por qué estabas buscando a Spío? ¿Eh? Hmm Y Es Y Yumos no Como sabrás Necesitaba darle Una llave Y si No podía Wait What a Lord ¿Por qué? ¿Por qué está el cerrajero Dando llaves a todo el mundo? Shadow está dando llaves A todo el mundo O sea He estado dando llaves Actualmente A todos Everyone Todos Excepto nosotros Tenemos una Es verdad Todos Han sido Eh Han sido Capaces De abrir La siguiente puerta Eh Yo no sabía eso Shadow ha sido Ha estado pasando llaves Si Así Claro Johnny y yo Hemos podido Podemos Validar Lo que ha estado Lo que dice Shadow ¿Podemos hacer eso? Johnny ¿Qué prueba Apoya a que Shadow Ha estado dando llaves Así Lavero vacío Que esto tiene dos Vale Vamos a pensar Que el llavero Tiene dos llaves En lugar de tres Tremendo niño Madre mía Esperaos que me he hecho Una partidica ¿Sabes? Y ahora mismo Seguimos No os preocupéis Estoy ahí Estoy ahí a full Estoy ahí a full Con el asesinato No os preocupéis Pero es que tengo aquí Que justo estoy El nivel El nivel más difícil Wey ¿Sabes? Y es que ¿Sabes qué pasa? Que es que Así es como me concentro Yo Así es como me concentro Yo No te preocupes Pero don't worry Don't worry Que estoy a full Con el asesinato A full Pues a uno A full A full Por uno Me cago en Dios Soy una razón Para que haya exactamente Dos llaves En ese llavero Estas son Las dos llaves Que Sadow Iba a dar A Espío Y a Vector Que recordemos Que Espío y Vector No tenían llaves Es verdad Vector porque estaba En el otro lado Y Espío Porque no le vio Porque no estaba ¿Seguro? ¡Hombre! Si no porque Se las ha dado A todos los demás Al final El Espío No la va a liar No la va a liar El Espío Que no Que yo no fui al Espío Al final No la va a liar El Espío Estaba encubriendo Al 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 pobre Porque todo el mundo Iba a pensar mal de él ¿Sabes? Si al final Es Espío el que la ha liado Que no Que no Que no Bueno Y si es su propia llave ¿No tendrá una Esa para Para él? Tengo mi propia llave Y le ha enseñado su propia llave Hmm Interesante Ahí me se está quedando pillada El Espío Yo te protegí El Espío Dice Super J Ok Espío se asesino Pero por lo menos No robó un chavo de Varosky Eso es verdad Ahí tienes toda la toda el mundo Vale Pues pensemos que Shadow está diciendo la verdad Entonces ¿Qué? ¿Hm? Si Shadow No asesinó a Sonic Y le llevó Al 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 cenador Al Este de cena Lo que sea Al vagón de Restaurante ¿Cuál es la razón Para que haya estado Cerrando todas esas puertas? Hmm Es verdad Es verdad Su teoría es fuerte Tails y yo Realmente no podíamos Haber presentado Ninguna otra posibilidad Es Shadow Realmente inocente En el asesinato de Sonic Pienso Que John y yo Sabemos exactamente Por qué Shadow Ha estado cerrando Todas las puertas ¿Por qué siempre Me incluye a mí? Que yo no lo sé Que es mentira Primero Amy Tengo una pregunta Para ti ¿Dónde tienes la llave? Es Todo el mundo Es verdad Está cerrando las puertas Porque Shadow No tiene un regalo Todos los demás Porque Shadow Todavía no tiene un regalo Que no lo has dicho Al principio Que si Que si Que si tenía Que si tenía La La posita de regalo Y lo que ha hecho Es imprimirle Las entradas Para su concierto favorito Salvei mi Salvei mi Salvei mi Salvei mi Salvei mi Hola chaval Que si feo Me encanta el si feo Salvei mi Que Cristo Que si Que si Vale vale Bueno Es aquí Me la follo Yo Paremos 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 ¿Todo el mundo Te ha dado Tu regalo Tu regalo De cumpleaños? Oh Casi todo Casi todo el mundo Ha sido muy dulce Oh 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 Alert Que si Que si Se le ha puesto Cara Se le ha puesto A Sadu Cara de Snake Cuando le pillan Hostia puta Se le ha puesto A Sadu Cara de Snake Hostia puta Chaval Tío Este juego Es mucho mejor De lo que yo esperaba De lejos O sea Este juego Es mucho mejor De lo que yo esperaba De lejos Salvei mi Nada Nada Simplemente Ha dicho Que todo el mundo Da el regalo Y Sadu Ha puesto cara De que le han pillado En el Metal Gear Bueno Solo Sadu Y Sonic Son los que todavía No me han dado Nada Pero está bien Con que estén aquí Es suficiente Comprendo Muchas gracias Amy Johnny Oh Si Tails Tengo una teoría Pero necesito Una prueba Para apoyarlo Sabemos que Sadu Ha ido Cerrando Todas las puertas Todas las puertas Y le ha estado Dando las llaves A cada uno De los vagones A excepción De a ti A mi Y a Amy Es verdad El conductor Gave Amy Hervir De aquí O sea Que le tenía La llave maestra Es Entonces ¿Por qué cerraba Todas las puertas Y no nos dio A nosotros Una llave? Porque tú trabajas aquí Y porque Sabes Porque Sadu Quería mantener lejos ¿Cuál es Sadu Lock en al de doors Para mantenernos Lejos? No a nosotros I'm making a live Jesus I'm making a live Be here Pues stick with me No quería mantener Lojos a nosotros Quería mantener lejos A Amy Sabes Creo que Sadu Estaba manteniendo lejos A Amy Oh 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 La han pillado En el metal día Chin Tin 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 ¿Qué? ¿Perdona? ¿Perdona? Sadu Nunca haría eso Es mi cumpleaños Sabes que es mi cumpleaños ¿Verdad Sadu? Huh ¿Cómo? Johnny Muéstrame las pruebas ¿Qué? Si Sadu Estaba manteniendo Intentando mantenerme lejos Pruébalo Ha sido muy Eso Venga va Tira ¿Qué prueba tienes? Ah ok Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué prueba es esta? Pues lo he dicho No esto El papel Si es que no sabemos qué es Pero estoy seguro de que es eso Ah vale Si no sabemos qué es Esto se siente bien Si es esto Al final sirvió la papelera Efectivamente Al final la papelera Era el key de la cuestión Al final la papelera Era todo lo que necesitábamos Espérate Que me he hecho el último nivelito Sabu no te preocupes Estoy contigo Estoy en un momento Estoy contigo Sadu Tranqui Tranqui Tremenso Ese Easy 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 Ese Tenemos idea Tenemos idea Termina rápido a partida No vaya a ser que ahí me asesino Antes si 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 vale has estado mirando las papeleras si como buen buscador y que es eso vale seguimos que chulo el día tremendo y tremendo guion jair tremendo plot twist tremendo plot twist sinceramente me había hecho más gracia que se tropezase sony con la papelera se quedase muñeco pero estaría bastante guay la cara de sado si si la cara de que la han pillado en el metal gear es maravillosa la cara de la que han pillado en el metal gear es maravillosa o sea te lo digo de verdad la cara de la cara de tremenda pillada pero es que mola hemos encontrado esto en la papelera no lo ha encontrado Johnny si de hecho lo he encontrado yo tú no querías mirarte hemos encontrado esto en la papelera al lado de la impresora lo he dicho yo es 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 de una es de una de entrada de vamos es una website de entrada de entrada de una para una banda para hot honey tails don't no lo digas tails no oh es de la website de hot honey no way me encantan que hot honey es la banda con la que estoy obsesionada jeremy b y saik my current fabric all the members have beat after they name todos los miembros tienen beat después si no es mono no he podido ir a ninguno de sus shows todavía para verlos esos tickets son realmente difícil de conseguir tienes que estar a tope online para el momento especifico para que te lo vendan en el minuto adecuado así que la pregunta es por qué está este papel en con en en el en el en el vagón en el que está basado ten cuidado zorro que te rindo la cabeza chaval la situación se está poniendo muy clara no sé por qué te ha pensado las cosas así pero creo que ya sé para dónde va imprimió la movida de los tickets de para porque sadow quería comprarle los tickets ahí es bastante obvio oh no como sadow es verdad estabas intentando conseguirme los tickets del concierto para mi cumpleaños i don't have poor job hiding the surprise parece que no he podido ocultar la sorpresa si estaba intentando conseguirte las entradas para el concierto para tu cumpleaños oh que bonito vale yo usé antes esa impresora y encontré que es muy difícil de manejar Cuando logueas la website Imprimiste la Imprimiste la página web por accidente En lugar de las entradas, si, eso es exactamente Lo que pasó, o sea, Shadow The ultimate life form vencido por una impresora No soy muy bueno Con las Con las ordenadores Realmente No me puedo creer esto, después de que te acusase De asesinato Dímelo todo, Shadow The cats out of the bag, I want to know everything O sea, ya que lo has dicho todo, quiero saberlo todo Bueno, la sorpresa ya se ha arruinado Básicamente es nuestra culpa Lo siento, eso es todo El trabajo de un detective Creo Bueno, cuando llegué aquí a este tren Me di cuenta de que todo el mundo tenía un Regalo, excepto yo Es preocupado por mi Estatuto social Inmediatamente empecé a Pensar en que podía Cuando vi el ordenador Recordé que Amy ha estado todo el rato Diciendo que le gustaría ver a Hot Honey Y busqué Y sin querer Imprimir la página Es en la homepage La primera página Los tickets de concierto No están realmente Todavía no están a la venta Me di cuenta Pero estarán pronto Estarán pronto disponibles Is that the appointment you keep speaking of? O sea, ¿es eso lo que estabas tú pendiente de hacer? El tiempo en el que sea posible Que puedas comprar los tickets Precisamente Todavía no los he comprado Sabía que tenía que mantener a Amy fuera Mientras yo esperaba A encontrar los tickets Así que empecé a cerrar todas las puertas Pero Para la seguridad de todos Dejé Para la seguridad de todos Dejé que todo el mundo tuviese las puertas De su propio vagón Para poder salir Y que nadie dices nada raro O sea No ha funcionado Amy todavía ha llegado hasta aquí De alguna manera Y me han jodido de sorpresa Es porque el conductor me dio esto La llave maestra Esta que Esta llave abre todas las puertas del tren Y me he ido a través He ido a poder atravesar todas las puertas Con facilidad El The plans fatal flow De Birdie O sea Lo que te ha jodido el plan La llave del Del cumpleañero Tenía que haberlo imaginado Es un Es un buen privilegio Es un buen privilegio Bueno Tu gesto ha sido muy Tu gesto es muy Dulce Y después de que te haya acusado ¿Qué te parece? Compremos luego los tickets Y André Y puedes ir conmigo Y puedes ir conmigo Y dice Shadow Uff No sé si Que sí Que sí Muy tarde Ha sucedido Es oficial No puedo esperar No puedo esperar Shadow y Amy Se van al concierto Si feo Si feo Si feo Vale Super J Sonic cometiste Un error muriéndote Pero Sonic nunca la quiso Feliz cumpleaños Amy Me encanta la cara Con la que dice feliz cumpleaños Pues muy bien Vale Espera Espero muchas fotos Del concierto Vosotros dos Parece que el misterio De que las puertas cerradas De Shadow Por fin ha llegado al final Me arrepiento De todas las cosas Que he hecho Al final no ha sido Una movida Ni un punto Me ha llevado Hasta pensar Que Shadow Estaba detrás de todo Mi credibilidad Como reportera Por el retrete Amy Tengo Estoy Soy curioso ¿Quién es el sol Para ti Big Scoop? ¿Quién te ha dicho eso? A mí también me gustaría saberlo Lo siento Confidencial Mi credibilidad Será corta Pero Mis principios Están intactos Claro Las fuentes Esas Sí ¿Quién le ha dicho Que es Shadow El que está liándola? A ver Yo tengo Un Claro Yo tengo Un Yo tengo En el ojo Tengo A cierto Claro Y es bastante morado O sea Tengo Un sentimiento De que todos sabemos Cuál es tu Cuál es tu Fuente Pero necesitamos Investigar Una última área El coche Debería Iré con vosotros Me gustaría saber Quien ha estado Quien ha estado Fastidiando mi nombre Oh yo también Nos uniré Es el momento De ir Hacia el final We're more Happy That happy Vos O sea Que ahora Lo va a seguir Que Shadow Bueno Que Shadow Y Lee Espio Se lían A hostia Al final Johnny Odio decir esto Pero creo que En esta investigación Está a punto De terminar Las piezas Están empezando A unirse El cuadro entero Va a ponerse Cada vez más claro Vamos a terminar esto Tails Vamos a ver Quien ha asesinado A Sonic Para siempre Adelante Bueno Rinoa Te espero Vale Espérate Espera un momento Entonces No pasa nada Ah que gracioso La movida es graciosa Bueno Pero al final Ha sonado Al final Ha sonado Me ha hecho gracia Creo que nunca Se explora mucho Eso Ese Esa parte De los personajes Que es más mundana ¿No? De hecho Como Shadow Siempre Como en todos los juegos Como que parece Que sí Que es el típico amigo Que Para cuando hay guerras Y movidas Está ahí Porque tiene que ayudar Y demás Y es súper poderoso Y te ayuda Es una Pero como que En el resto de ratos Nunca está con el grupo ¿Sabes? Es una locura ¿Sí? Y es un típico amigo